Me voy, mejor que no sepa nada Te fuiste de mi lado, sin darte ninguna razón, mi amor Autosistema láser internacional, legendario, ponga el sentimiento Aquí está, Alexita, tu princesa de siempre Te fuiste de mi lado, sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida, sin pensar en nuestro amor Tanto recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, sufrirás por nuestro amor Tanto recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, recordando de nuestro amor Te fuiste mejor de mi, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste, no sé por qué, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Me equivoqué, al creer que nuestro amor sería eterno Pero un día lamentarás de haberme dejado, mi amor Pero tarde será Ya derriba esa mano a los enamorados Quienes sufren por un amor Te fuiste de mi lado, sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida, sin pensar en nuestro amor Tanto recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, sufrirás por nuestro amor Tanto recordarás, llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás, recordando de nuestro amor Te fuiste mejor de mi, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste, no sé por qué, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Alexita, tu princesa de siempre A PH de Estudios Ángel Pilamonga Originales como siempre Te fuiste mejor de mi, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Te fuiste, no sé por qué, me dejaste sin tu amor Tres te lamentarás, pero ya muy tarde será Cómo volar con las aladotas Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos Porque el amor es así ¿Por qué? Agradecimientos sinceros Para toda mi familia Gracias por ese apoyo A PH de Estudios Cómo vas a hacer Cómo enfrentarse Estudios